Hola de nuevo, varias amigas mías me han preguntado si podía hacer un vídeo tutorial que las pudiera guiar para hacer alguno de los proyectos que aparecen de manera gratuita en la web de Tara Crash Studio. Este que veis aquí es uno de ellos. En su web tiene unos trabajos súper bonitos que no son nada complicados de hacer aunque no sepas inglés ni manejar las pulgadas, ya que en muchos de ellos existen plantillas de todas las piezas que sólo hay que imprimir y recortar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar las imágenes de los patrones y guardarlos en una carpeta en nuestro ordenador. Podemos hacerlo de dos formas. Para la primera hay que pinchar sobre los enlaces que ya nos da y se nos abrirá una nueva ventana con la plantilla. Luego hacemos clic con el botón derecho del ratón y elegimos guardar imagen como, seleccionamos la carpeta donde queremos descargarla y aceptamos. La otra manera es darle directamente con el botón derecho del ratón al enlace de la plantilla, seleccionamos guardar enlace como y como en la anterior la carpeta donde queremos guardarla. Una vez que tenemos todas las imágenes descargadas toca imprimirlas. Abrimos un nuevo documento de Word y vamos a insertar en él todas las imágenes. Yo aquí estoy utilizando Word 365 y esa opción está en la pestaña insertar. Según la versión que tengáis tendréis que buscar la opción en los menús o en las barras de herramientas. A mí me gusta dejar solo los patrones de aquellas piezas con formas irregulares, ya que las que son rectangulares las puedo medir usando una regla de pulgadas que más adelante os enseñaré a utilizar. Para ajustar el tamaño de las que quedan pinchamos con el botón derecho del ratón sobre ella, seleccionamos tamaño y posición y ajustamos su tamaño para que sea 100%. Si veis que después de cambiarle el tamaño no entra en el folio tendréis que girarla como yo. Ya tenemos las plantillas con formas no rectangulares listas para imprimir. Una vez que las tenemos en papel tenemos que recortarlas. Si os fijáis en la plantilla aparece el número de piezas, la cantidad que hay que cortar y el material. Voy a trasladar esa información a cada patrón. El patrón 1 es el de los laterales de la máquina y hay que cortar 4 piezas en cartón pluma de 5 milímetros y 4 piezas en papel de scrap. Dos irán en el interior y los otros dos en el exterior. Si queréis podéis usar dos papeles distintos y cortar solo dos piezas en cada papel. El patrón 6 corresponde con la tapa superior y solo hay que cortar dos piezas en cartón pluma y una en papel de scrap. El número 7 es el de una de las capas que lleva encima la número 6 y solo necesitamos una pieza en cartón pluma y otra en papel scrap. La pieza 14 nos servirá para hacer luego el rulo de la máquina por lo que necesitamos dos piezas en cartón pluma. Como ya tenemos todas estas piezas identificadas podemos recortarlas en cartón pluma guardando los patrones para cuando lleguemos a la parte donde la forraremos con su papel de scrap correspondiente. Ya tenemos las piezas con formas especiales cortadas. Ahora vamos a cortar las que son rectangulares. Como visteis al principio Tara nos ha proporcionado los patrones de estas piezas. Yo los eliminé del Word porque prefiero cortarlas a mano utilizando una regla. Si queréis podéis dejarlos y hacerlas todas igual. Para cortarlas como yo solo necesitáis una regla que tenga medidas en pulgadas. De esta manera no hay que hacer ninguna conversión a centímetros. Para los que no tengáis nociones de pulgadas os explico cómo funcionan cortando la pieza 2. La primera medida que indica es 5 y unas comillas. Las comillas significan pulgadas. Medimos con la regla hasta la marca que dice 5 y ya tenemos un lado. Si os fijáis en la regla entre pulgada y pulgada tenemos una serie de marcas que la dividen en 2 trozos para la media pulgada, 4 trozos para el cuarto de pulgada, 8 trozos para el octavo de pulgada, 16 trozos para el dieciséisavo de pulgada y la más pequeña que la divide en 32 trozos. Para el ancho de esta pieza tenemos que medir 3 y 3 cuartos. Por lo tanto buscamos la marca del 3 y con las marcas que dividen la siguiente pulgada en 4 trozos cogemos sólo las 3 primeras. Ahora vamos con la pieza 3 que tiene una medida de 5 pulgadas y 2 pulgadas y 1 cuarto. Igual que antes localizamos la marca del 2 y de ahí sólo tenemos que contar una de las 4 secciones que divide la siguiente pulgada. Para la pieza 4 nos vamos a la marca 1 y cogemos sólo hasta la tercera marca. En la pieza 2 tenemos un medio sin número delante, eso indica que sólo tenemos que coger hasta la mitad de una pulgada. Otro ejemplo de medida, la pieza 6, nos dice 3 octavos, pues de las marcas que dividen 1 pulgada en 8 cogemos hasta la tercera. Para medir 3 dieciséisavos buscamos las marcas que dividen en 16 una pulgada y cogemos las 3 primeras. Si os fijáis las pulgadas van en salto en el que una es la mitad de la otra. Como podéis ver en el pdf que aparece en su web tenemos el despiece completo. Las primeras piezas son las de cartón pluma, que ella los identifica como póster board. Después viene el chipboard que es el cartón gris. A continuación las medidas del papel de scratch con el que se forrarán las piezas de cartón pluma. Las que forrarán el cartón gris. Los trozos de papel de scratch que nos harán falta para hacer los tubos. Y finalmente los que utilizaremos para hacer las teclas de la máquina. A partir de aquí os dejo todo el montaje a cámara rápida, ya que es solo seguir las instrucciones del pdf o del vídeo que aparece en su blog. ¡Gracias! 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 Como quería que la tapadera encajara perfectamente, le añadí tres trozos de cartón pluma del tamaño del hueco. El tamaño del hueco. El tamaño del hueco. El tamaño del hueco. El tamaño del hueco. Nos vemos pronto. El tamaño del hueco. El tamaño del hueco. El tamaño del hueco. El tamaño del hueco.